Los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Lo de los test de Aliexpress para el coronavirus que nos ha vendido una empresa china ha sido la gota que colma el vaso de la chapuza con la que el gobierno está gestionando esta crisis sanitaria. Y lo peor que le puede pasar a un gobernante es que tu pueblo te tome a capsondeo como está ocurriendo aquí. Otros ejemplos de que se están haciendo las cosas con él son los aviones de material médico de Ábalos que, según él, salieron el lunes y el jueves no habían llegado. Deben de andar por Marte ya. O los ministros que se salta a la cuarentena alegremente para ir a las reuniones. La gestión ha sido nefasta desde el principio cuando el gobierno negaba que en España fuera a haber contagios, pese a la situación en Italia, y no tomó ninguna medida para evitarlos, al contrario que países como Corea o Singapur. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Por culpa de esta falta de previsión, la semana pasada nos pusieron en confinamiento obligatorio con gravísimas consecuencias para la economía. Y esta semana, con decenas de miles de contagiados y unos 5.000 fallecidos, han llegado a las prisas. Y con ellas, las chapuzas y las tomaduras de pelo. Y el sálvese quien pueda, en el que cada comunidad autónoma hace la guerra por su cuenta con el consiguiente caos. Mientras tanto, el gobierno nos bombardea con constantes comparecencias para que parezca que hace algo, pero en las que no se dice absolutamente nada. Y lo peor es que la falta absoluta de medios está provocando imágenes dantescas en los hospitales que están dando la vuelta al mundo y nos han convertido en una vergüenza mundial, con durísimas críticas de muchos medios extranjeros. Pero aquí nadie hace una mínima autocrítica. En vista de esta chapuza general, solo queda rezar para que el confinamiento sea lo más corto posible. Mucho ánimo a todos. Gracias. 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 Gracias.